No, vamos a ver el resumen completo de lo que ha sido este encuentro entre Manucci y Universitario. Tiempo que no veía un partido de la U, de Alianza, el domingo a las 7 de la noche. No recuerdo. No recuerdo. Está bien el horario. Al programa en los favoritos salimos con las emociones mucho más presentes con relación a este encuentro que ha dejado varias cosas para comentar. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Manucci es el mejor. ¿Cómo se hace sentir Manucci en Trujillo, chicos? A la puerta de 3. 1, 2, 3. Pau, Manucci, que tenés no te ganas Que le de la hinchada no te deja de alejar Es lo mejor que tiene Trujillo para mí Manucci, Manucci, Manucci ¿Cuánto cae el partido día? 2-1 gana Manucci ¿Gole de quién? De quien sea, pero que gana Manucci 2-1 ¡Fuerza, Manucci! ¿Cuánto cae el partido día? Hoy día ganamos 2-0 ¿Pole de quién? De Polo Aunque a Horacón le moleste analizar los primeros 25 antes de la expulsión Yo voy a decir que la U empezó mejor que Manucci Porque sí, porque el partido hay que analizar Después el resultado final es lógicamente lo más importante Con diferencia Pero hay que analizar el partido por partes Porque es un partido con puntos de quiebre Y en estos puntos de quiebre a mí me daba la impresión Que Quispe iba a ser útil en este partido de la U Esa es la primera de Manucci Esa es parejo el partido Pero con una ligera superioridad de la U Que empezaba a atacar por derecha Después de esta Igual el primer tiempo terminó siendo un partido bien bajo Bien bajo en términos de creación En términos de generar, encontrar espacios No había pasado demasiado Pero la U había anunciado dos ataques por este lado Este es el segundo y el que termina en el penal Que es penal Sí es penal Y muy al estilo de esta U De atacar por fuera y de priorizar el lado de Polo Que tiene el perfil del lado Porque en el otro lado Rivera tiene que enganchar Lamentablemente Polo sigue siendo un... Pateó muy mal Herrera Sí, un futbolista de jugaditas Muy mal Herrera Pateó sin... Yo coincido con Horacio en lo que dice Que el problema de Polo y de Rivera es que no tienen gol O sea, no puedes depender... El gol no puede depender solo del 9 Y en eso Urruti es mucho más útil O sea... Claro, pues te digo Pero Urruti tiene que haber sido titular hace cuatro fechas Claro O sea, no puede... Pero mira, después del penal, Diego Yo te decía que cambia el partido más en la expulsión Después del penal tenía esta la U también Con Herrera, ¿no? Que intenta... Pero yo siento que el penal lo golpea anímicamente a la U Esto es... A ver... Teniendo a María Voy a ir a tu fundamento... Horacio, voy a ir a tu fundamento de partidos anteriores ¿Qué hace Edi Vinedetto si Matías estaba... Era el único El único jugador de Manucci en esa zona No hacía falta que el central... Pero ¿por qué le pasa eso? No hacía falta que el central salga tan lejos... Pero sigue saliendo Pero siempre sigue saliendo Y después... Eso es que es su cuestión de... Todos sabemos Vamos a decir que si Pérez se acordaba que tenía A María no le sacaba No le saca Es una de esas amarillas que los autos suelen manejar Punto aparte de Bruno Pérez Independientemente que en el resultado no influyó Fue un desastre su manejo de las amarillas Pero igual convengamos que... Y Vinedetto, teniendo a María, no debe cometer esa falta Desde la jugada en la que se genera la primera vanilla de Vinedetto Porque ahí lo debe amonestar a González Él quiere manejar la situación hablando Y después termina sacando a María A dos jugadores Cabanillas está con bastante poca suerte, ¿no? Sí, sí Segunda vez que ha cierto al palo El Tarapoto igual Pero igual es lo que tú decías Otra vez Di Vinedetto saliendo del área O sea, ¿no le enseñan o qué? No hay demasiadas ocasiones claras, claras El resumen lo muestra No hay tantas claras, claras No, no, no Por eso te decía Partido soso, ¿no? Sin mucha... Es más Inspiración Un poco creativo A ver, tenías que ver un rato el partido Para darte cuenta De pelota parada lo más importante Buen cabezazo Sí, no, buen cabezazo Buen centro también de Cosío Tiene paciencia Porque no se mete, Matías Los demás se meten Y él espera un poquito Un equipo paciente, Manucci Porque no se desesperó con el hombre más En realidad tenías que mirar el partido un rato Para darte cuenta Que había un equipo con uno Y otro con diez Pero no sé si por paciente O sea, no Este gol le termina abriendo el partido Pero Manucci no lo juega muy bien En el segundo tiempo Cuando entra en Duboliva Mejora Pero es un equipo que... Sí, puede ser que no por paciencia Sino por propuesta Por propuesta, ¿no? O sea, terminó Pasaba mucho Perleche Pero es poco claro En los últimos metros Raciel te da chispazos De dominio Pero yo nunca sentí Que Manucci lo tenía controlado El partido Por eso es que También me parece Una irresponsabilidad de Ureña Cuando se hace expulsar Totalmente Dejándolo con nueve Porque el partido Once contra diez La U lo podía Lo podía igualar Lo estaba discutiendo Once contra diez Y este no es penal Para mí no es penal Para mí sí es penal Para ti sí es penal O sea, toca la pelota Pero lo que hace después De tocar la pelota Es una falta clarísima Hay una toma que Para mí Llega con tanta claridad A la pelota Pero mirá En esta no se va a ver bien Este es muy lejos Para mí no es Pero lo último Que tienes que hacer Es barrerte Pero mira Ahí Lo voltea totalmente Para mí no es penal Pero no A mí tampoco ¿Sabes lo que pasa Diego? Pero igual Yo sí porque para mí no es penal Porque si tú vas a cubrirla De esa manera Y llegan antes que tú Lo que pasa después Él es el que le está poniendo El cuerpo de espaldas Él llevó la pelota Eso no tiene nada que ver O sea, Racil le está cubriendo La pelota No te lo puedes No te lo puedes Llevar puesto en el área Pero no la terminó De cubrir Le ganó la disputa a Guzmán Pero después lo toca Lo golpea o no lo golpea Pero es inevitable golpearlo Si le está volteando Si le gana la disputa Por la pelota Te la doy Pero perdió la disputa Y lo de Ureña Es una tontería Es una tontería Es una Eso de no Hay que estar ahí Hay que estar en caliente Hermano Tu equipo está perdiendo unos ceros Necesitas más que nunca Pero si el técnico es igual O hace lo mismo ¿Con qué cara va a ir a decirle La fregaste? No, pero eso no es el argumento Para analizar a lo de Ureña No, no, no Estupidez lo que hizo Pero después Si eres técnico ¿Con qué cara vas a decirle Perjudicas al equipo Si haces lo mismo? Tapadón Tapadón Si me tengo que dar Con uno de los penales Me quedo con el de Carvalho Y con nueve Le hizo daño Con dos puntas Con dos puntas Claro Porque no atacaba Nada más que Valera Y Urruti en la uso O sea, no pasaba Nadie más Mañucci nunca lo tuvo controlado El partido Es más, Mañucci Lo que tendría que haber hecho Es que no se juegue más O sea, tenía una pelota Con once contra nueve La tienes, la tienes, la tienes Esta fue C Bueno, la U ya estaba Desbordada Defensa Ya no No podía controlar Lo que hizo Hay un compañero Que tenía sentido Esta es la más clara Este pudo ser el empate Tiene un poco de mala suerte Bueno, y el palo de Un poco de mala suerte De tiro libre Por eso, dos palos Pero lo que hizo bien Fue meterle Todas piernas frescas Para jugar once contra nueve Con cuatro Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso, por eso Independientemente de los nombres Y que Urruti tiene que jugar ¿No? O sea, a Urruti lo usa Siempre cuando las papas queman O sea, dos cero abajo en el clásico Que entra Urruti a solucionar Dos a cero Perdón, uno a cero aquí con nueve Que entra Urruti a solucionar Ahora, si con dos puntas Con nueve Le generas a Manucci ¿Por qué no puedes empezar Un partido jugando Con dos delanteros? Sí, claro ¿Por qué no? O sea, yo creo que Lo que Urruti está haciendo Mi método funciona Y lo voy a demostrar Bueno, no funciona Porque no gana No funciona A mí no me gustan Los extremos de la U Y me parece que además Tienes un jugador como Quispe Que puede jugar en enganche Puede jugar con doble punto Urruti, Valera Quispe, enganche Y poner Pérez, Calcaterra Y un volante central Y jugar a Calcaterra Claramente Ureña No está para jugar De titular en la una Juegas 4-3-1-2 Bueno, y el gol de aquí Es un golazo O sea, nada que hacer O sea, toda la claridad Que no había podido tener Manucci en En el partido Once contra nueve La tuvo en este golazo De Zúcar Es él quien saca la pelota En el córner Sí Y quien llega a la jugada Y bueno, ahí era O sea ¿Dónde la pone? Golazo Nada que hacer ahí Esa es la confianza Que traigo en el anterior También, ¿no? Claro Sí, porque hay un remate Posterior a este Que también se anima A pegarle de lejos O sea Va a las manos de Carvallo Sí, pero Ya estaba agrandado Pero yo no sentí Que cuando Manucci Tuvo uno más Se notase tanto El hombre más Ni cuando tuvo más Parecía dos más Parecía que Que sí Que había una diferencia Pero Sí, pero yo también creo Que eso tenía que ver Con que se estaba cuidando Bastante Porque Había una evidencia Por lo menos De que La compensación Llegaba en cualquier momento ¿No? No, pero creo que Tiene que ver con lo que Dice Diego Me parece que tiene que ver Con el estilo De Manucci Ahí actuó bien Viera Porque aquí era sacó Los que tenían amarillas Manucci es un equipo Que te va midiendo Que te va midiendo Que te va midiendo Sí Pero ¿Cuántos puntos Tiene Manucci hoy? Siete Diez Diez ¿Sabes el líder? Yo creo que al decir El deporteo va a ser lazo Es Manucci es el líder Tiene diez ¿Qué le vas a discutir? Juega bien, juega mal ¿Los cuatro son un partido jugado? Diez puntos Perdón ¿Las tres victorias Son un partido jugado? No, el primero fue Igual fue el jugador Pero de diez Hizo siete igual En cancha Sí, de acuerdo No, no, el primero es un partido jugado Esmanal Esmanal To Gracias.